¿Cuál es el progreso de aeronaves que has llevado volando? Por ejemplo, ¿cuál es la primera aeronave que volaste? La primera era la Eco 26 Tamiz, que es un monomotor de hélice, que solo empiezas a volar en el tercer año. En cuarto año empiezas con el CASA, con el C101, el mismo que lleva la Patrulla Águila. Y luego ya el quinto año, que es la especialidad, me fui a Salamanca, que es donde se hace la especialidad de transporte, y ahí volé el CASA, el 265, pero la versión de transporte. Luego ya, cuando terminé la academia, que ya me hice teniente, ya de manera profesional, fui destinado a Mallorca, y por aquel entonces, en el 2010 que llegué, volaba el aviocar. El avión que tenían por aquel entonces era el aviocar, modificado para hacer misiones SAR, con su morro de radar de búsqueda. Y luego ya, cuando en el 2014, que ya de donde baja el aviocar, pues ya cambié de nuevo al 265, pero la versión SAR. Vale, vale, que interesante. Y ya por curiosidad, ¿qué te pareció el C101? Porque yo he hablado con varios pilotos y tal, y me dicen que es un avión que está hecho, que vamos, que es bastante fácil pilotar y tal, no sé qué opinarás tú. La verdad es que sí, que yo lo recuerdo sobre todo al principio con mucho cariño, porque fue, lo que dices, fue relativamente fácil, es decir, con la poca experiencia que teníamos de haber volado la TAMID, que éramos, nada, unas 50 horas, la transición la verdad que fue bastante fácil. Los primeros vuelos ya prácticamente ya estabas tomando tú solo, porque enseguida pues era bastante sencillo. A lo mejor te agobia un poco el tema de, pues sí, con la máscara de oxígeno y tal, a lo mejor las maniobras y las hacías un poquito más bruscas y demás, pero lo que era volarlo en sí, la verdad que resultó bastante sencillo y realmente como un entrenador que es, yo creo que es bastante bueno. Y luego, evidentemente, lo puedes ir complicando, ¿no? Y ir haciendo maniobras más complejas, acrobacia, vuelos en formación, navegaciones, y la verdad que, como entrenador, yo la verdad que creo que está siendo, ya ha sido, ya le queda ya poquito, ha sido un buen avión, la verdad, para la Academia. ¿Y se notaba mucho la diferencia de volar un reactor, un turbofan? Bueno, es un turbofan pequeñito, pero al final es un reactor. ¿Se notaba mucho la diferencia con volar un propeller? Sí, la verdad que sí, la verdad que sí, se notaba mucho. Yo sobre todo lo notaba por la inercia, lo notaba por la inercia que tenía. Cuando hacíamos, por ejemplo, los vuelos en formación, con el de hélice, con la tamiz, respondía mucho más rápido. Si veías que a lo mejor te estabas pegando mucho, pues enseguida le cortabas el motor y ya te alejabas. En cambio, con el 101, no. El 101 te estabas acercando, le cortabas y tenía todavía mucha inercia. Y hasta que empezaba a funcionar y volvías a cortar, pues se notaba bastante esa diferencia de la inercia. Y luego, evidentemente, la velocidad. Es decir, todo va muchísimo más rápido y todo pasa enseguida. Todos los procedimientos que antes lo hacías más o menos tranquilo, pues aquí era todo mucho más rápido. ¿Qué velocidad más o menos es la que se suele volar con esos aviones? Si te acuerdas, claro. O si se puede decir, porque a lo mejor tampoco se puede. Ostras, me pillas un poco. El 101, yo creo que eran unos, me suena a alguna maniobra de 250 nudos. Me suena a que eran 250 nudos. Eso que son como unos 500 kilómetros por hora, un poco menos, ¿no? Sí, un poquito menos, sí. Claro, es 1.8. Un nudo por kilómetros por hora. Me suena a eso, me suena a 250 para alguna maniobra, a lo mejor para hacer acrobacia, lupia, a lo mejor te tirabas a 300, pero me suena a que eran esas velocidades. ¿Y altitud? Altitud, yo creo que jugábamos 2-0-0 a 20.000 pies, más o menos. A ver, tenías, evidentemente, para hacer las maniobras tenías unos sectores que estaban delimitados por unas alturas, entonces de 10.000 a 20.000 o a 25.000, pues te podías mover lo que quisieras, ¿no? Pero yo creo que más o menos era eso, 18.000, 20.000 pies, donde solíamos hacer las maniobras. Hostia, qué guapo. ¿Y que tú has hecho maniobras de todo tipo con esa aeronave o nos meten en materia muy complicada? Realmente lo que hacemos son la formación básica, es decir, aprender a volar el avión, es decir, despegues, aterrizajes, los circuitos de tráfico que tienes que hacer, hacer aproximaciones instrumentales con los instrumentos que llevaba el avión. Luego hacías un poquito, pues, maniobras para poner un poquito al límite el avión, maniobras de máximo rendimiento y algo de acrobacia, pues, lúpines, toneles, era sobre todo, pues, para que los instructores, pues, viesen las capacidades que tenía la pericia para, digamos, ir podiendo diferenciar. Para decir, bueno, pues, este, pues, tiene aptitudes, pues, para poder ir a caza o, mira, este, a ver, sí, vuela seguro, pero tampoco, tampoco es limber, ¿no? Tampoco es ahí un crack y, y entonces, pues, nos iban, digamos, de alguna manera cribando, ¿no? Con las, con este tipo de maniobras. Hacíamos un poquito también de, de formaciones hasta, hasta cuatro elementos, de cuatro, cuatro, cuatro aviones y, y bueno, y la parte instrumental de hacer navegaciones instrumentales. Buah, qué curioso. Y con el tema de, por ejemplo, las fuerzas G y todo eso, ¿tú cómo, tú cómo respondías a, bueno, no a las fuerzas G, sino a las maniobras que te metían meneos por todos lados? ¿Tú respondías bien o tú eres de los, de los peores? Yo, yo, la verdad que, que siempre he sido de, de estómago bastante flojo. He sido bastante flojo, ¿no? Y, sobre todo, al principio, lo sueles pasar un poquito mal. Lo sueles pasar un poquito mal. Pero sí que es verdad que si mantienes cierta, cierta costumbre y vuelas con cierta asiduidad, es bastante fácil acostumbrarte. Bueno, al principio te parece un mundo y el primer día bajas amarillo, pero, pero luego el segundo día es como, bueno, ya más o menos te coges, vas cogiendo ya tono y ya te vas acostumbrando. No te sorprende, porque además el, el problema de esto casi siempre es eso, ¿no? Es decir, si tú haces la maniobra y sabes cómo hacerla, pues no te va a marear tanto. En cambio, si te la están haciendo, te la están demostrando, porque no lo has hecho nunca, pues no sabes si te van a girar para un lado, si te van a girar para otro, si te meten más gel, menos gel. En cambio, si lo controlas tú, pues más o menos te vas, te vas dosificando, ¿no? Y sabes hasta dónde, hasta dónde llegar. Claro, claro. Y, por ejemplo, a mí me preguntan mucha gente, bueno, realmente me preguntan cosas de piloto y yo no tengo ni idea de piloto, así que cualquier cosa, pregúntásela a él. He ido a su canal de YouTube y su Instagram y le preguntáis a él porque va a saber más que yo. Pero a mí me preguntan mucho, y por eso pues lo delego en ti, que hay gente que me dice, me mareo mucho en el coche, pero es que quiero ser piloto, es mi pasión. ¿Tú crees que hay gente que por sus limitaciones no puede? ¿O crees que eso se puede, por así decirlo, entrenar para tener un poco más de tolerancia? O sea, ¿tú conoces a alguien que alguna vez, por ejemplo, haya dicho, mira, yo es que esto no puedo, esto no es para mí, y que lo haya dejado o algo así? Yo conozco a gente, es decir, evidentemente el mundo aeronáutico no es para todo el mundo. Hay gente que a lo mejor pues ese momento lo que dices, que los primeros vuelos que lo pasas mal, pues hay gente que dice, mira, yo no he venido aquí a pasarlo mal. Y a lo mejor si hubiese aguantado dos o tres vuelos más, a lo mejor ya te acostumbras y ya no lo pasas tan mal, ¿no? Pero yo conozco gente que haya dicho, oye, mira, esto no es para mí, no es lo que yo pensaba, lo estoy pasando mal. Así que verá que sobre todo al principio te satura todo, porque es mucha información, es pues eso, estar controlando la altura, la velocidad, dónde estás, la referencia visual, porque al principio sobre todo es vuelo visual, el acordarte de todos los procedimientos, que ahora tienes que mantener 180 nudos a esta altura, no sé qué, pero llama por la radio y al principio es algo bastante agobiante. Pero una vez pasado ese primer empujón, ese baño de realidad, luego ya más o menos se pasa bien y lo puedes llegar a disfrutar. Entonces, que hay gente que no es capaz de aguantarlo, pues sí, posiblemente haya gente que no aguante. Pero si alguien dice, no, es que yo me mareo con facilidad, yo también me mareaba con facilidad, y en el coche yo de pequeño, pues cuando iba con mis padres, pues siempre terminaba botando por ahí cuando íbamos a algún puerto de montaña, pero que no tiene por qué ser ese un impedimento. Claro, sí, yo creo que esa es la respuesta que la gente quería saber, ¿no? Que si se marean un poquito, qué tal, es lo que has dicho tú, al final te acostumbras y al final lo sacas y ya está. Vale, vale, qué interesante. Y luego otra pregunta con respecto a la aeronave que estás volando tú ahora, bueno, al tipo de misión que estás haciendo tú ahora, ¿qué es lo que sueles hacer tú en tu día a día? O sea, tú llegas, te dicen, tenemos que salir a volar de aquí a aquí, o sea, porque yo de esto sí que ya no tengo ni idea, esto de misiones y tal. Claro, en el ejército la cuestión es que hay como dos grandes misiones, ¿no? Uno son las misiones, digamos, misiones reales que harías en caso de que estén, por ejemplo, los compañeros que están en Lituania, que están ahí saliendo a hacer las misiones de policía aérea en un espacio aéreo y están haciendo misiones reales. Pero cuando no estás haciendo misiones reales, estás entrenándote para hacer esas misiones reales. Entonces, nosotros lo que, el día a día, lo que hacemos son planificar esos entrenamientos. Tenemos, pues, cada seis meses tenemos que hacer X vuelos, X misiones para mantener, digamos, nuestra actitud y, pues, las vamos planificando, pues, dependiendo, pues, eso, pues, de la gente que está ese día, pues, el mantenimiento que hay que hacerle a la aeronave, pues, el ameteo, pues, todo lo vamos programando y vamos haciendo esas misiones. Y, aparte, haremos, pues, nuestras misiones reales, pues, cuando nos toquen. Pero que, básicamente, pues, son, digamos, esas dos grandes misiones, ¿no? El hacer esa misión real, dependiendo tu especialidad, ya sea de transporte, de caza, helicóptero, lo que sea, cuando tenga que ser una misión real, porque estés en un destacamento o, en mi caso, pues, cuando salimos a un alarma SAR real y, cuando no estás haciendo esas alarmas, pues, el entrenamiento que haces para prepararte cuando salgan. ¿Y vosotros salís a volar todos los días o voláis pocos y planificáis muchos o cómo va eso? Pues, al final es un poco dependiendo la situación de cada momento. Lo normal es que sí, que se planifique para salir a volar todos los días, pero luego, pues, a las vicisitudes de cada escuadrón, pues, mira, pues, a lo mejor es que, pues, mira, es que ahora están, esto, gente está de puente y no hay gente suficiente. O es que resulta que, mira, esta semana justo el avión entra en mantenimiento y va a estar una semana parado y no podemos usarlo. Entonces, vas, digamos, adaptándote a la situación de cada momento. Pero lo ideal sería eso, que todos los días, pues, volásemos y poder practicarlo lo máximo posible.